Seguimos en nuestro espacio dedicado a la salud y al colegio de médicos. En esta ocasión queremos abordar la problemática y las soluciones que se pueden poner en marcha a través de la reanimación cardiopulmonar con el proyecto RCP Solo con las manos. Y para ello, para conocerlo mejor, nos acompaña el presidente de la sociedad, de SEMES Aragón, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, aquí en Aragón, Rafael Marrón. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de RCP Solo con las manos. ¿Qué es? Bueno, este es un proyecto que nace de la cooperación entre la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de Aragón y el Colegio de Médicos de Zaragoza. Y su objetivo es enseñar a los adolescentes a saber cómo actuar ante una situación de paro cardíaco y para ello hemos elaborado un vídeo. Pero hemos elaborado un vídeo que está realizado por los propios miembros de la sociedad científica, algunos médicos, y por un grupo de teatro que se llama Clásicos Luna, que es un grupo de teatro de chavales del Instituto de Educación Secundaria Pedro de Luna. Además, también hemos contado con la colaboración del equipo de voleibol de Olos de la Amuela. Lo que intentamos es tener un material divulgativo y que con el visionado del vídeo los adolescentes puedan aprender cómo realizar compresiones torácicas de calidad. El proyecto no solo va acompañado del visionado del vídeo, sino después del visionado del vídeo, pues hacer una serie de talleres prácticos en el centro educativo que lo solicite para completar la formación. Es decir, vídeo para adolescentes, talleres prácticos. Entiendo que, por tanto, claro, la importancia de saber gestionar este tipo de compresiones no va solo para, obviamente, el profesional sanitario, sino para toda la población, es extensible. Sí, así es. Como sociedad científica que aglutina a los profesionales de emergencias y urgencias, pensamos que es una formación necesaria e indispensable y por eso hemos puesto en marcha este proyecto. Sobre todo, hemos pensado que el mejor sitio, el lugar idóneo para empezar a adquirir estos conocimientos es la escuela y por eso nos lanzamos a poner en marcha este proyecto que va dirigido a chavales de tercero y cuarto de la ESO. Esperamos que en un futuro, al igual que en otros países, esto fuera una asignatura obligatoria, que no tuviera que ser un proyecto lanzado por los médicos para que en el colegio se enseñen este tipo de maniobras y de conocimientos. Y, precisamente, para impulsarlo, uno de los hechos a los que hacéis referencia desde ese mes es que se pueden guiar por la conocida melodía de la marcha imperial, de la guerra de las galaxias, de Star Wars, tan conocida entre todos, para poder llevarlo a cabo de forma satisfactoria. Bueno, utilizar ritmos musicales para mantener la cadencia de las compresiones por minuto no es nuevo. Normalmente, para hacer unas compresiones torácicas de calidad, lo que establecemos es que se haga una frecuencia de compresiones entre 100 y 120 por minuto y que, además, estas compresiones sean con una profundidad correcta, que sería, en un adulto, unos 5 centímetros de profundidad. Bien, para conseguir esa cadencia, pues se ha visto que utilizar canciones o ritmos de música podría ser adecuado y lo más utilizado, por ejemplo, es la canción de Stagina de Lais de los Villis o la propia canción de la Macarena. Tiene un ritmo que, siguiendo ese ritmo, conseguimos esa frecuencia de compresiones. Pero, claro, dado el público al que iba dirigido este proyecto, pues es menos conocido estas melodías y, pues los directores del vídeo, como son Emilio Gazo y Cristina Seral, pues nos indicaron que utilizar la Marcha Imperial de Star Wars era una buena idea y, bueno, la utilizamos y parece que ha tenido bastante éxito. Esperemos que así sea, por supuesto. Y, por último, el desfibrilador DEA, que sería el siguiente elemento de intervenir cuando ya viene el profesional sanitario. No sé si esto también es adaptable, ahora que cada vez mayores centros, espectáculos, recintos, tienen que contar con un desfibrilador de estas características, para que también lo pueda utilizar toda la población, o hay que ser ahí más precavidos. Bueno, nuestro objetivo con el proyecto es que, digamos, se integre lo que es la reanimación, se integre dentro de lo que llamamos la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia son una serie de actuaciones que hay que realizar precisamente para que cuando llega la ayuda o cuando llega el desfibrilador, el paciente tenga posibilidades de sobrevivir. Sabemos que cada minuto que pasa, sin que el paciente se le practique ninguna maniobra de reanimación, digamos, su supervivencia disminuye de un 7 a un 10% las posibilidades de sobrevivir. Por eso es fundamental que cuando presenciamos, o un adolescente o cualquier persona presencia una parada cardíaca, se compruebe que el paciente está en una situación que está inconsciente, que no responde, se avise a 112 para pedir la ayuda y entonces en este momento se inician las maniobras de compresión o las maniobras de reanimación. ¿Con eso qué hacemos? Conseguir que el paciente tenga probabilidades para cuando llegamos con el DEA, con el desfibrilador externo automático, que gracias a Dios cada vez hay más sitios que están cardioprotegidos, que tienen estos dispositivos, además de los que llevamos en las ambulancias cuando llegamos. Pero si no se hace previamente estas maniobras, no hacemos nada con aplicar las maniobras eléctricas. En este sentido, para utilizar un DEA, si es preciso una formación específica, realmente sí que hay que tener unos conocimientos básicos de utilización. No es difícil de utilizar, pero sí que es cierto que las personas que lo utilicen tienen que tener cierto adiestramiento. Rafael Marrón, presidente de la Sociedad Española de Medicina y Urgencias de Emergencias en Aragón, de SEMES Aragón, gracias por tu tiempo, por acompañarnos con nosotros en Radio Aragón y en la del TV y realizarnos esta radiografía que esperemos que, por supuesto, tenga mucho éxito el proyecto RCP, solo con las manos porque va a ser favorable para toda la sociedad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.